Música Sobre todo porque la pelea no venía bien, no estaba mal pero... Nada, sí, me aburría porque no daba pelea y bueno, yo por ahí me encimaba mucho así que... Pero nada, bueno, todo va pasando, ¿no? Si yo me volvía más loco capaz que no, que terminaba haciendo otra pelea, pero por suerte me hiciste la mano. O sea, ¿pensaste en lo que hiciste? No, sí, sí, yo sabía que no estaba haciendo una buena pelea, por ahí llegaba pero no le daba golpes, eso estaba bien, estaba tranquilo, estaba bloqueando bien los golpes, No me hacían nada, pero bueno, sabía que era cuestión de tiempo nomás. Es como que llegaba sin fuerza hasta que llegaste. Sí, 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 no lo podía conectar bien hasta que llegué. Además, no fueron muchas manos. No, no, la verdad que no. La primera, a ver, ¿te acordás? Cuando cayó, una izquierda creo. Sí, 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 una izquierda, sí, sí, después bueno, salía a rematar, pero bueno, él se levantó bien fuerte y después con una derecha, a veces, una izquierda de vuelta. Una izquierda casi entre medio de las cejas. Sí, y quedó, quedó ahí, chuchado. Sabés que fue al hospital, ¿no? No, no, la verdad que bueno, yo me vine con cinturón, no importa. Bueno, la gente de acá, como de costumbre, tu gente para saludar. Muchas gracias, gracias a la gente de Argentina, gracias a vos, Carlitos, por siempre venir. La verdad que estoy muy agradecido de que vos siempre me vengas a hacer el aguante. Un abrazo para toda Argentina, que estaban pendientes de mí, así que bueno, acá estaba lo que vine a buscar y no lo sonador. Vamos, vamos, campeón. Vamos, vamos, vamos.